¡Suscríbete al canal! Un ladrón que subió a asaltar y amenazar a pasajeros de una camioneta de transporte público en La Cañada, en el municipio mexiquense de Naucalpan, fue sometido por dos de las víctimas, que resultaron ser militares que viajaban de civil. El asalto, captado por una cámara de vigilancia, ocurrió el domingo 22 de mayo en calle Rosal de la Colonia La Cañada, zona aledaña al campo militar número 1 y a Río Hondo. Dos sujetos subieron a una camioneta de la Ruta 82, donde de forma violenta asaltan a los pasajeros. No obstante, en un descuido de los ladrones, dos de los viajeros someten a uno de los zampones, mientras que el otro alcanzó a huir. Al someter al ladrón, los pasajeros pidieron el apoyo de policías locales y ministeriales, quienes trasladaron al detenido al Ministerio Público. Cabe señalar que esta ruta que va de la Avenida San Esteban, Molinito, La Cañada y Río Hondo, es uno de los corredores más peligrosos para pasajeros, quienes incluso han sido baleados y han muerto en asaltos similares.